¡Que se me mueve! ¡¿Dónde te mueve?! ¡Me encantan los dones! Me encantan las terneras Ya no te voy a hacer mierda, eh ¡Mare! ¡Mare! ¡Muere todavía, mamá! ¡Muere todavía! ¡Claro! Yo tengo un paillazo de casa ¡Pallazo! ¡Abrimar! ¿Qué? ¡No one presures! ¡No one presures! ¡Aaahh! ¿Puedes jugar conmigo? ¿Puedes jugar conmigo? ¿Puedes jugar conmigo? ¿Puedes jugar conmigo? ¡Aguagando! ¡Esté rompada con mi cuerpo! ¡Estoy... ...Legianado! ¡Aguagando! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver... No, no. Cabral. ¿Se tiene que dejarme? No sé, no voy a salir por su lado, no voy a salir por su lado. No sé, no voy a salir por su lado, no voy a salir por su lado, no voy a salir por su lado, no voy a salir por su lado. ¿Estás en mi room? ¿Deguien o me invitó? ¡No, no! ¡Así que contigo, contigo! ¿Estás en mi room, amiendo? ¿Estás en mi room? Yo soy yo. Yo. ¿Quién es yo? ¿Cómo se llama? El Robbery. El Robbery. El Robbery. Vale, pues el que dijo yo. ¿Tú cómo te dirán? Robbery. ¿Robbery? El Robbery. El Robbery. El Robbery. El Robbery. El Robbery. El Robbery. ¿Qué? ¿Tú cómo te llamas? ¿El Fornite? No, de la vida real. Ah. Roberto. ¿Español? 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 No, de tuyo. ¡Roberto! ¿Cómo te llamas? yo no comprende esta manita No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. David, vivo en vivo Ah, vale David en la ID 10, ¿no? Sí Vale, pues el otro que no está peleando contigo soy yo El que está abajo que no está peleando contigo soy yo Ah, que esto funcione si por... Contrapar Contido, maldómido, letóido Tranquil, calúntra ese y yo me lo consigo Claro Vale, pues ya tenemos team A ver, que te busco Hasta el último segundo, no, yo sé que... ¿Qué pasa, brother? El Victor Luca este me está disparando a mí, así que tíralo Tíralo, que me está disparando a mí